Hola, ¿qué tal? Les saluda Vicente Calderón con algo de lo más importante que tenemos para ustedes en UTV Noticias. Reabrirán la vía rápida. Debido a los congestionamientos de tráfico generado, solo trabajarán después de las 8 de la noche. Las vialidades cercanas al Paso Express no se cerrarán, anuncia la SIDUE. Continúan los operativos contra los taxis irregulares. Fuga de gas provoca explosión en casa de zona centro y un carro se incendia frente al CREA. Detenida la reforma de estacionamientos, hay quienes dicen que se roban más autos en centros con estacionamiento gratuito. Y el exalcalde de Rosarito, Javier Robles, responde a las acusaciones en su costra. Gracias por su sintonía. Les habló Vicente Calderón.